¡Hola! ¡Un gusto! ¡Soy Yadas! Esta vez les traigo un nuevo video sobre un mini análisis y recapitulación del episodio 21 de Higurashi no Naaku Corony 2020. ¡Espero que les guste el video! La extraña mujer después de elogiar a Satoko le habla de manera serena. ¿Por qué la expresión de desconcierto, Obier? ¡Ah! ¿O era Mitsuyo? Quizás el nombre Muestra Anómala de Médula Espinal LD3105 es más apropiado. Joyo, desesperada por la situación y asustada, le pregunta quién es a la dicha mujer y en dónde están. Sin embargo, la susodicha mujer le contesta la pregunta con una risa burlesca, para luego decir que cientos de millones de bucles fueron gastados para que éstas se juntaran, para luego continuar hablando. En tu momento de triunfo has olvidado quién soy. Aquellos que tienen dominio sobre nosotros son verdaderamente fríos de corazón. Puedo escuchar tu alma gritar de angustia. No puedes cumplir tus deseos como hija del hombre, pero podrías si solo te concedieran el poder que poseo. Con este poder tu deseo se convierte en realidad. Podrás viajar al mundo ideal que tanto deseas, aunque solamente después de mucho tiempo, sin duda. La joven rubia confundida le comenta que no se conocen y que es imposible que se pueda conceder ese deseo. La chica con la asada ornamental alza los brazos y cientos de fragmentos comienzan a girar alrededor de Satoko. Esta última solo mira impactada la situación. Y la misteriosa mujer continúa diciendo. Te convertirás en una que vive en bucles, repitiendo a través de interminables espirales de tiempo hasta que tu deseo se cumpla, para restablecer el mundo desde el principio. Todo lo que debes hacer es morir. No te preocupes niña, mi poder no es imperfecto, como el que ejerce el gato. No perderás nada de tu memoria al comenzar un nuevo ciclo. Joyo se agarra el cabello asustada, exclamando a la misteriosa chica que no entiende nada. Sin embargo, esta última continúa diciendo. Por supuesto este poder no viene sin costo, pero no te preocupes por el costo que debes pagar. Si tus acciones realizadas mientras vives en bucles se consideran entretenidas, entonces será el pago suficiente para mi regalo. La colegiala con pánico le grita que la deje tranquila, y entonces empieza a correr desesperada, hasta que un destello de luz se extiende por todo el escenario. Satoko abre los ojos violentamente, y se da cuenta que está en junio de 1983. Además se percata que su apariencia es la que tuvo en esa época. La dicha Satoko comienza a negar lo vivido después de 1983, diciendo que eso fue un largo sueño. Aparece Rika y Satoko le da un fuerte abrazo, y le cuenta que tuvo una pesadilla muy espantosa. Nos encontramos en el bosque. Takano es derrotada y esta se arrepiente de sus acciones, abrazando a Tomitake en el proceso, mientras que Rika y compañía observan desde la distancia. En eso, Joyo mira con una expresión de cólera. Rika y Satoko están comprando en una librería. La dicha Rika le comenta a su amiga que quiere estudiar en la Academia Santa Lucía, pero esta última le aconseja que se quede en el pueblo de Hinamisawa, porque sería un desperdicio estudiar tanto. Entonces Joyo intenta quitarle el libro a la Furude, pero esta se resiste y le dice molesta. He estado esperando este momento por mucho, mucho tiempo. Lo he deseado durante más tiempo de lo que podrías imaginar, Satoko. Y finalmente encontré un mundo en donde puedo dejar Hinamisawa por mi propia voluntad. Nunca pude soñar con hacer eso antes. Te quiero, Satoko, y también a todos los del club. Pero ¿qué tiene de malo soñar algo con una vida que aún no he experimentado? Si no vienes conmigo para hacer realidad mi sueño, está bien, estudiaré sola para el examen. Es de noche. Satoko decide que no dejará tiempo libre para que estudie Rika. Nos encontramos en la escuela. Joyo hace todo lo posible para que la Furude no estudie, dando como resultado la distracción de esta última. Satoko se despierta en la noche, y se percata que Rika no está en la cama. Más temprano que tarde, se da cuenta que esta última se encuentra estudiando para la prueba de ingreso de Santa Lucía. La Furude y Joyo salen afuera de la casa a conversar. La dicha Joyo le explica todos los motivos por qué quiere que su amiga desista de ir a Santa Lucía. Entonces la sacerdotisa le sonríe, y le promete que siempre la ayudará en todo, además que nunca la dejará sola. Ambas amigas se dan un fuerte abrazo, y ríen de felicidad. Nos encontramos en la Academia Santa Lucía. Rika está contenta en el comedor junto a sus compañeras de clases, mientras que Satoko está con ira y sola observando desde afuera. La dicha Satoko comienza a arrugar unas guías de estudio que sostenía con cólera. Entonces exclama que ella confió en su amiga, pero esta le mintió. Acto seguido explota en furia gritando insultos a diestra y siniestra. Joyo sonríe siniestramente y dice que es un acto de traición. Estamos en la entrada de la Academia. Satoko encara frente a frente a Rika, y le dice ¿No le deseas un muy buen día a tu mejor amiga? ¿O también eso era mentira? ¿Sucia mentirosa? ¿Rika? ¿Por qué rompiste tu promesa? La Furude se acerca y le cuenta a Satoko que nunca rompió la promesa, dando el argumento que cuando esta última bajó sus notas, ella ofreció su ayuda, pero esta la rechazó. La joven rubia le comenta que quería superar la lucha con Rika. Sin embargo, esta última de manera fría le dice Nunca te menosprecié. Fuiste tú quien se puso debajo de mí. Satoko sonríe y abraza a su vieja amiga. La dicha Satoko dice que jamás volverá a ser engañada por ella. Entonces Rika asustada y preocupada le pregunta por qué dijo eso. Joyo la ignora diciendo adiós, para posteriormente chasquear los dedos. Acto seguido, una enorme lámpara de araña cae encima de las niñas reventándolas y matándolas en el proceso. Todas las colegialas impactadas miran los cadáveres de sus compañeras y gritan con pánico por el escenario espantoso. Finalizando el capítulo. Sobre lo de Satoko, ahora puedo entender por qué tomó esas acciones. Ojo, entender, no comprender y menos justificar. Aunque sigo siendo Timnipa, porque a pesar de que Rika sí dejó un poco atrás a Satoko, esta última debió haberle pedido ayuda en el momento que su amiga sí se la ofreció. Me parece negativo que Joyo sea tan poco sociable, sin considerar que eso solo la deja apartada de los demás. Además que no me gusta la actitud de esta al no tener un sueño propio. Si se hubiera quedado en Hinamisawa, no estaría sola, porque muy probablemente Chion la pudo haber adoptado. Incluso Irie se ofreció a cuidarla, así que no tiene excusa para no tener un sueño propio. En cuanto a la mujer misteriosa, que muchos dicen que es fea de Rinne, un personaje de Uminé Kononaku Koroni, sí que era bastante cruel, lavándole el cerebro a Satoko, de cierta manera. Diciendo que el sufrimiento de Satoko no es entretenido básicamente, al convencerla de darle entretención para que así la dicha Satoko no muera en tantos bucles. Sobre teorías, pienso que en el próximo capítulo pasarán una de dos situaciones. La primera es que volvamos en el tiempo del episodio 17, más específicamente cuando Satoko saca un arma. La segunda opción consiste que podamos ver las respuestas de Oni Damachigen, Wata Damachigen, Tatari Damachigen y Neko Damachigen, en donde el primer arco me llama mucho la atención, más específicamente el supuesto suicidio de Satoko y Rika. Aquí hay dos posibilidades. Una es que Satoko asesinó a Rika y luego se suicidó para cambiarse de bucle. También puede ser que Rika haya recordado como su amiga la asesinó en otro bucle y por consecuencia ambas tuvieron una pelea que terminó en tragedia. Sea como sea, solo espero que den todas las respuestas de los arcos, incluidos los antiguos. Como qué pasará con Satoshi, en dónde está Chion cuando Satoko y Rika se van a Santa Lucía. También, qué pasó con Chie en ese mismo momento. Según algunas personas saldrá un producto complementario que explicará qué pasó en los primeros cuatro arcos de Higurashi Nonaku Koroni 2020. Pero no me estaría mal que una de esas preguntas sean resueltas ahora. Sé que Rikichi, creador de Higurashi, dijo que esta temporada será autoconclusiva. Pero lo dudo. Primero porque quedan muchísimas preguntas por responder. Y segundo porque el autor casi siempre miente. ¿Qué pasa con la historia? 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 Bueno, me gustaría que esto no terminara en tragedia. Pero la verdad, por la situación que estamos viviendo en la serie, es bastante difícil que eso ocurra. Si te gustó, no olvides dejar tu like, opinar en la caja de comentarios, y si quieres que hable más del tema, compartirlo. Y si gusta, suscribirte. Hasta la próxima. Hasta la próxima.